El escenario importante, además que suena más un recuerdo, parece que me tocó inaugurar en la Arena Pagos. Entonces, con la vida, me voy a hacer feliz, contento, con todo el tiempo, estamos contentos de estar en este lugar. para los resultados, para el mar, para la ciudad hermosa, que además no reciben ya un de la ventana, para las que no sepa si le digan que está todo dao para tener una historia. Bueno, el público siempre te recibe una forma de ir al sur de Chile, y ves en el cuerpo, como una, ¿no? Sí, sí, bueno, así en Puerto Monttomón y bueno, toda la zona, es maravilloso poder disfrutar de, como decía, de la belleza y sobre todo de la gente. Hay gente de aquí que siempre nos ha hablado del espacio importante, en su corazón, y la programación también de ustedes, de los medios de comunicación, de la prensa, sobre los artistas nacionales, y la institución que popular tiene una cabida especial aquí, y eso nos alegra mucho, nos incentiva seguir trabajando. En el caso mío son 10 años de emocionarme, de cantar, y esa ilusión, ese cariño no merma, al contrario, aumenta, y eso nos pone muy felices, porque tenemos un verano hermosísimo y ha sido muy rico, muy disfrutado en esta oportunidad de Puerto Monttomón. ¿Qué trae Américo para el público de Puerto Monttomón? Bueno, traemos muchas canciones, tratamos de comprimir una gran cantidad de canciones, de éxitos, de llegar a alguna situación relacionada a otros partidos, de algunas cosas muy bien, para que la gente lo disfruté, tenga una sensación de que no faltó su canción, de que evidentemente nosotros consideramos el punto para poder organizar, para poder desarrollar el música. ¿Qué trae Américo? ¿Qué trae Américo? Sí. ¿Alguna sorpresa? ¿Por qué no se va a descartar todo? Sí, ahora seguimos las quintalinas. Pues sí, ahí, sí, no hay problema. Sí. Y bueno. Fue un gusto para ti estar cantando el tema. Sí, la verdad que todo, una alegría, una bendición, una visita sin duda histórica con todos los bemoles que puede haber tenido la visita de Santo País de los cuales nosotros hemos sido testigos y además hemos sido protagonistas nuestro país fue escogido para esta visita y que bueno poder estar ahí yo me sentí súper y me siento súper representante de la gente que quizás siente o piensa que no tiene oportunidades de vivir esto de manera más cercana yo soy de Arica al otro extremo y seguramente aquí en Puerto Montt y el sur me entenderá mucha gente que a veces sentimos en un país que está tremendamente centralizado que no hay oportunidades que no hay opciones que como que todo sucede en la capital y la verdad es que cuando uno quiere y se atreve puede vivir las experiencias que uno se impone así que feliz de haber vivido aquello y bueno vamos a ver si podemos hacer algo de la canción aquí la gente igual ya la conoce y si no es la canción no les quepa duda que si mi cariño mi amor mi gratitud siempre está presente y por supuesto le dedico mi presentación al público y junto con ello a Dios que últimamente lo sintió muy fuerte la verdad que siempre lo sintió fuerte pero creo que el último tiempo es cuando más lo expongo así que voy a compartir también con la gente lo último sabemos que ya te queda poco tiempo para subir al escenario ya estamos aquí pero relajados bueno estamos iniciando este 2018 ¿qué nos tiene preparado Américo aparte de tener el cariño de muchos países muy cercanos? ¿México por ejemplo? si este año hemos puesto como una de las actividades intensas por supuesto el seguir ya el 2017 lo hicimos visitar México, Colombia también estamos haciendo un trabajo muy fuerte ya he compartido también mucho lo que va a ser mi mudanza definitiva a Miami donde voy a contar con un lugar más estratégico para desarrollar mi trabajo así que sin duda que la bajada son estos países importantes que hoy por hoy marcan fuerte la música latina ya hay un trabajo lindo que hemos hecho con los países más cercanos Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador y obviamente vamos a sumar estos dos países y Centroamérica se viene también ya porque está organizada en nuestra nueva gira de Estados Unidos que va a ser en el mes de mayo en el mes de marzo nos vamos a Europa el 25 de mayo donde vamos a estar en Milán vamos a estar en Suiza, en Suecia, en España así que viajando, viajando mucho y lo mejor es que a todos estos lugares llevamos música popular llevamos cumbia, llevamos y representamos a los artistas chilenos y lo hacemos ahí de la mejor manera y con todo el país Américo finalmente un saludo para la cámara y para toda la gente de Puerto Montt un saludo cariñoso para todos los amigos de Puerto Montt la verdad que aprovecho de decirles que los quiero mucho les agradezco todo corazón el apoyo a todos bueno muchas gracias Américo y ojalá que le hagas una canción a Puerto Montt así como el de Iracundo es difícil, es insuperable, es insuperable es un gran himno así que pero siempre lo estamos dedicando bueno, gracias Américo un saludo para nuestro programa de verano a todo color de Vértice TV por favor oye un saludo cariñoso a los amigos de Vértice TV a todo verano a todo color a todo color a todo color a todo color un saludo cariñoso yo soy Américo gracias, gracias de nuevo corazón por tu amor ok ahí está Américo gracias con nosotros